El estado de salud de la pequeña Mía, hay buenas noticias aparentemente ahí. Estamos contigo, Juan Carlos. ¿Qué tal, Amalia? Saludos para vos, para Marcelo, los televidentes de C9N, Renovando el Saludo. Estamos dentro ya de IPS para hablar primeramente con el doctor Hugo Martínez acerca de esto que ha sido realmente noticia en todo el país, que esta cirugía complejísima que se practicó a esta niña de 13 años, a Mía. Y hablar ahora del post-operatorio. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días para vos y para toda la teleudiencia. Comía, una paciente de 12 años. Estamos en su quinto día post-quirúrgico, con muy buena evolución. Es un desafío que tenemos justamente el IPS, el convenio con el Ministerio de Salud. Es nuestro cuarto caso ya, exitoso. Y está ya en manos, vamos a decirle, de la parte médica de la evolución de la paciente. Es la parte un poquitito más tediosa, porque es el tema de controlar el dolor, el controlar la hemodinamia, pero ella está, con su espíritu, está superando todas estas pruebas. Hablábamos justamente antes de comenzar este contacto, doctor, lo complejo de la cirugía, lo difícil que es imaginarse el trabajo que realizaron los médicos en la espalda de Mía. Así mismo. Es todo un equipo. Es todo un equipo médico, no solamente de uno en específico. Estuvo neurocirugía full, la gente del departamento de pediatría, la parte utipediátrica, la parte clínica pediátrica. Es todo un equipo, ¿verdad? La cirugía es de alto riesgo. Se toca la parte neurológica de la paciente. Es importante decir que es un problema congénito. Ella nació así y ahora, durante el periodo más, todavía en este periodo de su infancia y ahora ya entrando ella en la juventud, se está reestructurando eso que salió mal, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, todo bien por suerte, ¿verdad? Saludamos también a la doctora Cristina. ¿Es Gessy o Jessy? Gessy. 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 Doctora, ¿para qué nos comentas un poco esta evolución diaria de Mía? Sí. Bueno, Mía, quería explicar un poquito. Mía es una niña de 13 años. Es un diagnóstico congénito, una escoliosis. Ella tuvo una cirugía muy complicada, una corrección de la curvatura que refiere a la escoliosis. Y hoy, como dijo el doctor, estamos en su quinto día de internación, postcirugía. Ella salió para los cuidados intensivos, pero para cuidar el postcirúrgico inmediato, manejo del dolor, de algunas drogas para controlar su estado general. Salió a la sala de internados comunes en el servicio de pediatría el día domingo, sábado, tres domingos. Y la niña hoy está haciendo sus controles inmediatos, tanto del dolor, que es lo que más nos preocupa, primero es el niño sin dolor para nosotros como pediatras, haciendo su seguimiento con varios esquemas de analgésico. Sí, tiene una cobertura antibiótica por protocolo del manoseo quirúrgico que realizó. Y en planes ya de empezar muy prontamente algunas evaluaciones tempraneras del área de rehabilitación. Esa es la situación de Mía. ¿Qué implicaría esa rehabilitación? ¿Fisioterapia? Sí, sí, prontamente cuando la condición de la niña dé por la situación del dolor. Ahora movilizarle es todavía muy costoso para ella. Si bien ella realizó en sus primeras 48 horas una deambulación temprana, le llamamos para estimular todo el área del sistema nervioso central. Sí, pero ahora tenemos que entrar francamente a la rehabilitación cuando su condición clínica lo amerite, que no es este momento claro. Y el plan es continuar después con fisioterapia, estimulaciones, seguimiento por fisiatras, equipos médicos, como hasta ahora se manejó de manera multidisciplinaria el paciente. ¿Tiene un plazo de eso, doctora, o es cuestión de ver cómo va evolucionando día a día? Exactamente. Sobre plazos en medicina es muy difícil de establecer. Generalmente lo establece el propio paciente, la evolución en el tiempo, cómo ella reacciona al dolor, hasta dónde tolera las movilizaciones y en cuanto a la cirugía, qué tipo de movimientos podemos hacer según el procedimiento que se haya evaluado. Eso sí hace de vuelta un fisiatra, que es un médico especialista en el área de rehabilitación. O sea, pensar en un alta de mía ahora todavía es prematuro. Bueno, el alta del punto de vista de la cirugía se va a dar muy prontamente. Yo calculo así como vamos esta semana acá, estamos planeando ya el alta del hospital. Sí, probablemente la rehabilitación sería en un segundo momento, como dije, cuando la condición clínica sí lo permita. ¿El alta podría darse próximamente? Sí, podría dar. El alta médica hospitalaria, no el alta de toda la enfermedad. Sí, el alta médica hospitalaria, sí. Genial, esto es una buenísima noticia. Sí. Saber que Mía va a poder de algún modo salir del hospital, estar en otro sitio, pero evidentemente va a tener que volver. Y sí, lo bueno que trae el convenio con las instituciones y el trabajo en equipo. Quiero explicar que esto fue un trabajo gigantesco, fue una posta en realidad entre el hospital Niños Acostañú, que prepara al paciente en comunicación con el equipo de la institución. Hay una evaluación exhaustiva de la niña antes para minimizar los riesgos durante y después de la cirugía. Esa cirugía se realiza con toda la tranquilidad. Nos toca ahora esa posta y luego la entregamos al Hospital General Pediátrico. Esa es la forma de trabajar en el marco del convenio interinstitucional. Doctores, muchísimas gracias. Una excelente noticia la que estamos recibiendo. Esta evolución favorable de Mía y también esta noticia que podría ser dada de alta hospitalaria. Próximamente estamos todos muy contentos, muy felices. Marisol también nos acompaña, la hermana. Y esto que me imagino que es una excelente noticia para todos nosotros, compañeros. Valorando, Juan Carlos, acá la evolución de Mía, cómo fue levantándose lentamente de la cama y toda la expectativa que esto genera, por supuesto, en la familia, en todos nosotros que acompañamos muy de cerca su evolución y también, por qué no decirlo, en otros niños que puedan llegar a tener estas patologías también en sus familias. Es una luz de esperanza y ojalá que haya otras personas como Laurie también de buen corazón que puedan hacer el acompañamiento, ser las madrinas, los padrinos de estos niños. Es realmente muy interesante todo esto que vemos porque la esperanza para Mía se reflejó en casi menos de un año de haber conocido su historia y hoy en día ya está caminando ella con pasos firmes a lo que tanto soñaba, va a estar recuperada, a estar bien de salud y apuntar ya después a su sueño máximo que es de ser médica también. Así es que gracias también a todo el plantel médico, Amalia, que ha puesto de sí desde el vamos en esta historia y que ha hecho con sus manos, gracias al creador también, posible el sueño de esta chiquita que hoy en día le pinta realmente una sonrisa a su vida. Juan Carlos, gracias. Gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego.